Muy buenas noches, soy Rafael Suacanerete, con mucho cariño a la memoria de la señora Marisa Lourdes. Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, eres de las más raras, de todo Jalisco es mi guadalajara. Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar en coreano tus lindas canciones. Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar en coreano tus lindas canciones. Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar en coreano tus lindas canciones. Y me gusta escuchar a los mariachis, cantar en coreano tus lindas canciones. Palabra de honor ¡Échale el bastón! ¡Qué gusto de tu familia! ¡Viva Chiva Rayado! ¡Échale el bastón! Y en Jalisco se quiere a la muerte Porque es peligroso querer a la muerte Por una morena hecha un chapar Y bajo la luna cantaré un chapar Para mujeres el lleno es primero Lo mismo en el cielo Que hayan indios verdes Perdón, no es malo Que eres muy lindas, re chulas tejadas Así son las hembras Que vengo a dar las caras ¿Y en México? ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Nos dejamos en compañía de mi hermano Lorenzo Negrete!